El Congo El Congo quiere bailar, sin problema ninguno, y como el Congo es del campo, quiere bailar son montuno, y como el Congo es del campo, quiere bailar son montuno. Baile, pero baile, el Congo, pa' que lo goce como el, el Congo, el Congo baila son montuno, y sin problema ninguno, el Congo, baile, pero baile, el Congo, baile, pero baile, el Congo. Baile, el Congo Baile, pero baile, el Congo, baila, baila son montuno, y como el Congo, zarabanda, zarabanda, y como el Congo. El Congo El Congo El Congo